¡Chao Murraki! Los saludo así nuevamente porque el video de hoy también va dedicado a Luca, película que ya se estrenó a través de Disney+. En el video pasado les conté mis primeras impresiones, qué tal me había parecido el tratamiento narrativo, la parte técnica, y bueno, justamente en esa investigación encontré un par de datos bien interesantes que sé que les pueden llegar a gustar. Algunos de estos datos son hablando de cosas específicas de la película y pueden llegar a ser considerados como spoilers, así que vayan a verla, disfrútenla y luego regresen a darme su opinión. Sin más preámbulo, aquí les traigo 15 curiosidades de Luca. La película está dirigida por Enrico Casarosa y es una carta muy personal sobre su infancia en Genoa. Cuenta que basó mucho de la historia en sus experiencias cuando niño, su timidez, también algo de su temor a socializar, y cómo esto tuvo un giro cuando, al cumplir 11 años, conoció a su mejor amigo. Un poco más extrovertido él, llevándolo a vivir de forma un poco más arriesgada, hacer travesuras y liberarse más ante el mundo. ¿Qué cuál es el nombre de ese amigo de infancia de Casarosa? Sí, Alberto, igual que el personaje secundario amigo de Luca. Luca es la película número 24 de Pixar. Sin embargo, debido a todos los cambios de la industria a causa de la pandemia, Disney decidió estrenarla únicamente vía streaming y cerrarle la puerta a la opción de proyectarla en salas de cine. Sí, igual que hicieron con Soul. Algo verdaderamente muy triste si me preguntan, porque es una peli para disfrutar en pantalla grande. Muchos de los empleados de Pixar mostraron su tristeza, inconformidad, e incluso dijeron que se sintieron desmoralizados con este hecho. Sus dos más recientes obras habían sido destinadas a la plataforma de forma gratuita, pero no fue el caso de las producidas por Walt Disney Studios, como Raya, Mulan y Cruella, las cuales, además de contar con estreno en cines, hicieron parte del Premium Access. Es decir, debíamos pagar por un tiempo si queríamos acceder a verlas los días de su estreno. ¿Por qué sucedió esto? No tengo la menor idea, morracos, pero es muy triste y la verdad es que sí. Poniéndonos en los zapatos del talento de Pixar, podemos entender un poco su disgusto. Se ve como una muy mala jugada por parte de la empresa de Mickey hacia su propia gente. Hablando de todo el tema de los cambios en la industria por la pandemia, Luca se convirtió en la primera película de Pixar hecha casi toda remotamente debido al cierre del Pixar Campus en Emeryville, California, justamente por la emergencia sanitaria. Esto, digamos que fue una prueba beta en la que se puede considerar muchísimo más el teletrabajo para la producción de películas animadas. Y, ¿qué les digo? Como experimento, Luca demostró que pasó todas las pruebas y obtuvo un gran resultado. Enrico Casarosa menciona a varios directores que lo inspiraron para la peli y asimismo quiso homenajearlos en ella. Entre ellos al director italiano Federico Fellini, un cineasta de la posguerra, ganador de cuatro premios Oscar a Mejor Película Extranjera, director de La Dolce Vita, película reconocida por su impacto en la cultura internacional y, para muchos críticos, considerada la mejor película de la historia. De igual forma, buscó homenajear visualmente al fundador de Estudio Ghibli, a Jao Miyazaki y a las técnicas artísticas del mismísimo Wes Anderson. En preparación para la producción de la peli, Pixar envió a muchos de los artistas involucrados a la Riviera Italiana para hacer su respectiva investigación. Tomar fotografías, hacer sketches de los espacios, la gente, tomar referencias de cómo se comportaban sus habitantes, los gustos musicales... Claro, teniendo en cuenta que la historia toma lugar entre las décadas de los 50 y los 60, época que el mismo Casarosa define como una eterna era dorada. El nombre del pequeño pueblito costero italiano, Portoroso, es una palabra ficticia que el mismo Disney registró como uso propio para la película y hace referencia a Porco Rosso, película animada de 1992 del ya mencionado a Jao Miyazaki. Los monstruos marinos que vemos en Luca fueron sacados de mitos italianos, entre ellos el pulpo de Telaro y leyendas fantasiosas locales sobre dragones acuáticos que definen como criaturas que, si bien pueden ayudarte, pueden traerte más problemas. También tuvo que ver mucho la fascinación de Casarosa por las ilustraciones de monstruos marinos en los mapas antiguos, ese misterio del océano representado en creaciones y dibujos imaginativos de estas criaturas que solía ser cuando niño se vieron plasmados en la película. Su tamaño, las escalas de los elementos decorativos, la forma de sus colas y muchos otros detalles que llevaron al director a usar también el concepto de monstruo marino como una metáfora por sentirse diferente. El apellido de Luca, Paguro, es un término italiano que significa cangrejo ermitaño, lo cual creo que se puede asociar un poco con Alberto y su estilo de vida solitario antes de conocer al protagonista. Otro de los homenajes ocultos y de los más especiales de Casarosa fue con la película Roman Holiday o Vacances Romane de 1953 dirigida por William Wyler y donde se popularizó y difundió la imagen de la Vespa que es la línea de la motoneta con la que Luca y Alberto sueñan obtener algún día. Una figura de arcilla de Luca en su forma de monstruo de mar fue construida para servirles como referencia a los animadores y demás artistas de la producción mientras desarrollaban las secuencias del personaje. Italia Futbolero En varias secuencias vemos repetidamente que uno de los métodos de recreación más simbólicos es el fútbol. Los niños lo juegan al aire libre e incluso en una ocasión la mamá de Luca se pone la 10 y saca de la manga unas jugadotas a lo Cannavaro o a lo Pipo Insagi. ¿Roberto Ayo? No, hombre, ¿quién es ese? La mamá de Luca siempre en mi equipo. La referencia al amor por el fútbol es maravillosa pero ¿qué tal las muestras de afecto al ciclismo? En una de las secuencias y como parte de la prueba en la que participan Giulia, Luca y Hércole deben ascender una montaña en bicicleta. Todos sabemos que el Giro de Italia es una de las tres competencias de ciclismo más importante del mundo así que lindo, lindo homenaje. Continuando con los homenajes y las referencias dentro de los gustos académicos de Giulia están textos científicos y literarios como el mapa del sistema solar la máquina voladora de Leonardo da Vinci la construcción del coliseo romano y las aventuras de Pinocho por Carlo Collodi. Muchos de los usuarios hicieron un paralelo entre Luca y Llámame por tu nombre por el tema de ocultar una verdadera identidad ante los señalamientos de la comunidad y a pesar de llevar la historia más por el lado del valor de la amistad no se puede evitar llegar a pensar en las semejanzas con la cinta de Luca Guadagnino protagonizada por Timothy Chalamet y Armie Hammer. Llegamos al final de los datos curiosos de la película y si llegaron hasta aquí es porque ya la vieron y probablemente ya conozcan este. La película tiene una escena post créditos algo muy inusual en las pelis animadas de Pixar y digamos que el significado de la misma no es muy claro o aparentemente no tiene ningún mensaje relevante pero es un discurso charlatán de Hugo el tío de Luca hacia un pececito inocente. Creo que es esa antítesis del mensaje que quiere realmente dar la película así que al tío Hugo digámosle silencio Bruno. ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! Hasta aquí llegan estos datos curiosos amigos espero que les hayan gustado si tienen algún otro por señalar ya saben bienvenidos a la cajita de comentarios suscríbanse si les pareció interesante el video me ayudarían mucho compartiéndolo no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video ¡Arriba de Archimorraki! ¡Gracias!